Música ¿Que haces? Pues aquí despidiéndome, me vas a muscular Hasta luego, fue un placer eh Pero, dile que no. Que vas a hacer gaz Es verdad ¡Espera! ¡Vuelve! Muy buenas chicas y chicas de Espartales Aquí estamos en una clase más Yo soy Víctor, técnico deportivo de restauración Y hoy te traigo una clase de GAP Glúteo, abdomen y pierna Para poner bien fuerte la musculatura Del tren inferior Importante Apartado comunidad, ya sabes Información actualizada todos los días sobre vídeos del canal Y también encuestas que puedes votar Si te grabas, por favor Etiquétame en mi insta que lo tienes aquí Y el de GAP ACDM Alcalá Te lo tienes, puedes etiquetarnos Y así sale también en el ayuntamiento Y tenemos más difusión Por favor, dale like al vídeo y comparte Que nos ayuda mucho Recuerda, dos links en la descripción de todos los vídeos Que hemos subido al canal Uno, sobre las clases virtuales Dos, sobre la parrilla de las clases colectivas Online que estamos haciendo en el En el canal Y por favor, recuerda Clases de alta intensidad Baja un poquito el listón ¿Vale? No queremos que tu sistema inmune Caiga O sea, llegue a tal punto Que esté tan saturado Que caiga Así que Intensidades moderadas Moderadas Que te sientas bien Realizando el ejercicio Pues nada Por mi parte Vamos a darle dura A esta clase de hoy Calentamiento La coche la tengo ahí Luego la voy a utilizar Tres, dos, uno Y bajo Subo Bajo Subo Lento Cortito rango Mira Ya ves que voy a empezar a calentar Esto no cuesta nada Flexión de tronco Vamos Para dar ligera movilidad Un poquito Que tu musculatura se entere Que tu cuerpo se active Esa idea Y a esta clase Tienes que ir a por todas Lado a lado Labio Cuatro Tres Dos Uno Cortita Que sí Go Bien Mira que estoy en una posición Como la de mis piernas Por la vida Ligeramente más nervioso De la ventura de cadera Flexión a tronco Vamos Aperta bien la puerta Cuatro más Equipo Quiero verte dando Dándole dura a esto ¿Eh? Lado a lado Va Va Cuatro más Tres Dos Uno Mira Empezamos amplia Super lento Super lento Prepárate Porque vamos Con velocidades Lentas Primero bloque Cambiamos A tres Uno Tres Dos Uno Ha aumentado la clase ¿Eh? Ya de vuelta atrás Ya no paras el niño Te quedas hasta el final Y lo haces Y lo haces Isometría Isometría abajo Ese es el primer bloque Lento Tres Uno Isometría Vas a sufrirlo Lecho arriba Trata de los que vienen apoyados ¿Ok? 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 Super lento Tres Lento Bajo El primer bloque Para que tenes Pero que es la estructura Tres Uno Tres Dos Uno Vamos Tres Dos Uno Go Última Equipo Llévate abajo Esto Aguanta conmigo ¿Eh? De momento lo llevas bien Llevas poco tiempo Dentro de un rato Me lo vas a contar Me lo vas a contar ¿Eh? Piernas básicas Lento ¿Sí? Piernas en chula De tus caderas Encerrado Vamos a hacer amplio Básico Y estrecho Tres Uno Tres Dos Uno Tres Dos Uno Tres Dos Uno Venga Venga Aguanta Abajo Aguanta Aguanta Quédate conmigo ¿Eh? Mira que cómodo Sentadito Que estamos Equipo Equipo Estrecha Vengo Primer tramo Amplio Básico Y estrecho Es la idea ¿Eh? Trabajar diferentes ángulos Tres Uno Tres Dos Diferentes ángulos De diferente forma La musculatura Objetivo de la clase No parar Prácticamente nunca Seguir ejecutando ¿Eh? ¿Te acuerdas? Quédate conmigo Vamos Recuerda Siempre el pecho arriba ¿Eh? Y lo notas Notas tus piernas Equipo Abre Lento Segunda Y última vuelta ¿Eh? Con esta estructura Vamos Bien Tres Uno Tres Dos Uno Dos Tres Dos Uno Más Equipo ¿Sabes lo que toca? Aguantar abajo Aguanta Abajo ¿Eh? Hasta donde bajas Hasta donde puedas Que no sientas dolor Eso lo decides tú ¿Vale? Yo aquí Me siento cómodo ¿Vale? Cómodo Tienes un periodo que flipas Súper lento Más Venga Impulsa Parón desde el suelo ¿Eh? Tres Uno Uno Yau Brutal Es un buen trabajo de pierna Esta es tu clase Bienvenido Bienvenido a Gap A la quinta Quinta de Gap ¿Eh? Stop Vamos a ver Quinta de Gap conmigo ¿Eh? Mis compañeros están haciendo también Súper buenas clases Te invito Para que te veas todos los vídeos De los mejores Súper lejos Despecha Venga Bien La cuchula de todo a un lado Porque a veces se hace que Viene resmalen Tres Uno Tres Dos Uno Vamos Tres Dos Uno Uoh Uoh Quédate abajo Quédate Y baila Baila un poco Dale el rollo Bum Bum Mientras lloras un poco Mientras lloras Equipo lateral Tiempo Vuelve Tiempo Vuelve Vamos Segundo bloque Segunda estructura Triple de bote Tres Dos Uno Tres Dos Uno No quiero salir muy plano Pero es complicado ¿Eh? Si quiero dar una buena Apertura aquí Sigue una más Te estoy mostrando La estructura Hemos hecho Primero al tiempo Luego triples Yo quito Al ejercicio que viene ahora Súper lento Sienta abilla Derechando la rodilla Muy hacia adelante Que prácticamente No bajas ¿Sí? Echa la rodilla Hacia adelante La espalda recta Ejercicio Súper difícil Focalizar los parches Tiempo Ale ¿Lo tienes? Baja bien Otro más Baja Impulsa Impulsa Desde talones Al techo Y Tres Tres Dos Uno Va Tres Dos Uno Dos más Tres Dos Uno Lento Se sentadilla En la que las rodillas se van Mucho hacia adelante ¿Ok? Intenta que tu cadera Cuadra Cuadra Dice Textial Que tu cadera No se vaya hacia atrás Tiempo Si no te sale Hazme una sentadilla Básica Normal ¿Ok? No pasa nada Bien Siempre Tres Dos Uno Go Tres Dos Uno Sigue 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 Equipo Lento Anchura de cadera Rodillas hacia adelante Sigue Sigue No la bajada La bajada Bien ¿Eh? Boom Simple Tres Dos Uno Tres Dos Uno Buena Tres Dos Uno Más Tres Dos Uno Lento Venga Ya ves que no se puede bajar mucho ¿Eh? Abre Lento Descantamos Primera estructura Para juntarla En un mismo bloque Tres Uno Tres Dos Uno Go Tres Atleta el culo A subir el palo duro Tres Dos Uno Tres Dos Aguanta abajo Quédate Enorme Equipo Básica Lento Anchura de caderas Más o menos ¿Eh? Rodilla Alineada con punta de los pies Mirada al frente Wow International International Lo Tres Uno Wow International pain Con esta clase ¿Eh? Vale Sé que te gusta Así que hazlo Premiéntate las piernas Stop Abajo Sin sufrimiento No hay garantías De nada Sufrimiento Como forma de vida Es lo que hay Es lo que hay Si quieres mejorar Equipo Equipo Directo Súdalo 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 Go Que buena eres Equipo Tres Uno Tres Dos Uno Dos Tres Dos Uno Bien Tres Dos Nadie me deja solos Nadie me deja solos Stop Abajo Un saludo desde aquí A Chile Argentina México Jaén Barcelona Cali Me habréis de un montón De sitios Tres 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 Bienvenido a mi mundo Bienvenido a mi mundo Bienvenido a mi mundo Triple Tres Dos Uno I never Tengo ¿Cómo van tus cuadrices? Madre Eso es lo que estás pensando Super lento Lo voy a hacer en aquí Lo que puedas Va Mira Que yo no bajo mucho Si duele Si molesta Lo hace básico Equipo Última Vamos Última Y nos vamos al suelo Go Hemos juntado ya Si esto es lo que Del principio Pasamos a traccionar El triple En breves Nos vamos al suelo Así que prepárate Y ahora Conciente a la tema Y atrás Lento Importante En los reales laterales Que sientas bien El peso De la pierna Que trabaja Go Equipo 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 Al suelo A ver Si puedo poner rápido esto Equipo Por lo tanto Tienes el chulo de caderas Y elevas Y elevas Cuatro Tres Dos Primero creo que ya lo sabes Súper lento Bien Elevación De cadera Una pierna Subo 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 Tres uno Ya sabes como va Tres Dos Uno Dos Tres Dos Uno Más Tres Dos Uno Vaya que mazos Sube y aguanta Guau Con esta música Pues subro Lloro Pero merece la pena Equipo Cambio de pierna Lento Vamos Aprieta el culo Siente el glúteo Viscos Incluso cuadrillas El basto externo También puedes notarlo Tres Uno Tres Dos Uno Go Tres Dos Uno Bien Tres Dos Uno Buenísima Aguanta arriba Quédate Subo Subo Conmigo Que tal vas Que tal vas desde casa Seguro que bien Porque eres una maquina Cambiamos de pierna de nuevo Lento Go Las lentas Son para disfrutarlas Hay que llevar el sufrimiento A otro nivel Tres Uno Tres Dos Uno Go Tres Dos Uno Tres Dos Uno Go Tres Dos Uno Aguanta arriba Bien Aguanta un poco más Equipo Cambia de pata Lento Y Bajo 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 Noto como estoy apoyado En la planta del pie En la cintura escapular En mis hombros Tres Uno Tres Dos Uno Y en mis brazos también Por supuesto Me da la estabilidad Y focaliza Focaliza Tres Dos Uno Más Tres Dos Uno Aguanta arriba Equipo 16 minutos de clase ¿Qué te parece? Equipo De lateral Colócate En plancha lateral Sobre Cuantebrazo Comenzamos En tres Dos Uno Arriba Equipo Uno Dos Son solo ocho Bien Go Te caes Tres Lento Go Tres Uno Tres Dos Uno Tres Dos Uno Bien Tres Dos Uno Uno más Y aguanta Solo vuelve arriba Parece que no Me lo vas a contar Me lo vas a contar hermano Mi hermana Me lo vas a contar Como sufres Equipo Ahora de nuevo Tiempo Cabela arriba Si lo necesitas Apoya y rodilla ¿Vale? Última Lento Me va a estallar Me va a estallar Tres Uno Tres Dos Uno Tres Dos Uno Dos Tres Dos Uno Notas como arde Enhorabuena Stop Isometría La cara de sufrimiento Se vale Crucio vale La cara de sufrimiento Sí Equipo Plancha Tiempo Lo mismo con el otro lado Por supuesto Vamos Cuatro más Cuatro Tres Dos Última Equipo Lento Cuéntamelo Lo haces Y me lo cuentas Me lo escribes Tres Uno Tres Dos Uno Cada vez somos más Los que le damos duro Yo lo veo Lo veo en las reproducciones Lo veo en los mensajes que me mandan Muchas gracias Stop Tiempo Con Isometría Ejercicio interesante Ejercicio interesante Un más Y el nuevo Listo Bájalo Una baterita Equipo Tres Uno Tres Dos Uno No me digas Que no nos notas Imposible que no Imposible Porque yo Yo estoy muriendo Estoy muriendo por dentro Stop Ok Cuatro bloques De trabajo Vamos a estudiar Abdomen Volta arriba Preparate Fácil Al tiempo Tanto piernas Como brazos Al tocar el techo Tres Dos Uno Y Ocho Vamos 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 Tienes que intentar tocar el techo Todo el tiempo Piernas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambia de nuevo Ocho Siete Equipo En la parte de abdomen Los bloques anteriores Los dejamos llevados Ya de lento Ya de tres Uno Cambiamos de esquema de trabajo Arriba Los pies A tocar el techo Vamos Cuatro Tres Dos Última Tiempo Dieciséis Quince Catorce Trece Localiza muchísimo el recto abdominal Es para sufrir Ocho más Ocho Casi lo cierres No queda mucha clase Equipo Abre Aprovechando Efectivos Cinco minutos Como mucho Equipo Piernas Dieciséis Uno Dos Tres Cuatro Seis Cinco Seis Si llegas el esfuerzo Es bestial Esta ejercicio es bestial Ocho Siete Vamos Cuatro más Cuatro Tres Esto después de desayunar Yo te lo recomiendo Ocho Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Última Arriba Una Dos Tres Cuatro Sufre Sufre que me estoy sufriendo yo Cuatro 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 Piernas Cuatro Tres Dos Equipo Dos 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 Uno 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 Última Guau Prepárate Para la última parte de la clase Vamos a por la plaza frontal Estás preparado Sobra tus brazos Estás preparado Y Abro Despierta Abro Despierta Vamos Cuerpo alineado eh Solo aguanta Veinte segundos Los veinte segundos Peorate tu vida Puede ser Puede ser Puede ser No te lo voy a negar Que los dobles Como roca Tres Dos Uno Pequeño break Guau Te quedan dos series mas eh Y termina Tengo que ver agua Por estar cortando la voz Tengo todo el rato eh ¿Estás preparado? Tres Dos Uno Abre Abro Pierdo Abro Pierdo Vamos Sigue, sigue Aguántalo Solo veinte segundos Oh 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 Dos Uno Guau Estás preparado Para la última Última y terminamos Guau Tengo el abdomen Que me va a estallar Tengo las piernas Que me van a estallar Yo entero voy a estallar Increíble Preparado Tres Dos Uno Go Abro Pierdo Abro Pierdo Go Oh 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 Aguanta Veinte segundos y termina Unos 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 Cinco Cuatro Tres Dos Uno Okey Vete atrás Aguanta ahí Que vamos a estirar Increíble equipo Increíble Buena matada Estás ahí abajo, estirando Posición del bebé Delante Cuidado para aquí en posición frontal Porque la cámara principal Mira, la pierna de atrás Desgánsula Cambia Bueno equipo Pues en cuanto termines esto Se puede decir que hemos Completado el objetivo de hoy No ha sido fácil Ya ha habido momentos de la clase Seguirá a llegar Pero yo creo que no se me ha notado mucho Equipo arriba Ha estado bien Una pena que estés yo aquí solo Me siento solo equipo Por favor etiquétate o algo Que es duro Es duro estar aquí gritando a la cámara Y a mi padre ahí con otro móvil El hombre está allá diciendo Pero por favor Cargarte la boca un año ya Por favor Vamos, equipo Coge ahí grande Suéltalo De nuevo grande Suéltalo Y última Súper grande Suéltalo Un gran aplauso para vosotros, equipo, buen trabajo, buen trabajo, recuerda, apartado comunidad, recuerda, por favor, dale like y compártelo, nos ayuda mucho, etiquétame a mí y a base de malcalá, ¿sí? Los dos mis de la descripción del vídeo, y por aquí, un poquito más, te deseo que se vaya bien, adiós.